¡Gracias! La juega para que corra Vigo, va Vigo, la tiene Ale Ya se desprende Batallini, viene Vigo, soltó para Batallini Cortó bien Marco Campañaro Tiene 52, devolviendo para Julián Fernández Enganchi la suelta, la dejan hacia la posición de Campañaro después del pase Desforza a Campañaro Chimino, se le abre Brochero Chimino para Brochero, mano a mano con Campañaro 38 segundos tiempo Y es por Campañaro, que se reserva Juanpi El derecho de admisión En cuanto al público, extraordinario Iba llegando la pelota para que intente ganar Baloyes Campañaro calculando Para terminar de despejar Pelota para Juanchón, quiere controlar Marca en cima por intermedio La postura futbolística de estos dos equipos Que son los peores del campeonato, versus los demás A ver esta, Campañaro Tapó de Beque Plantado en la mitad de la cancha y con poca protección Antaco otra vez Boca Falta no, todo pelota dice el árbitro Se abre Ferreira, está esperando Marcos Pero también Martínez, opuse su manecchio Pino el centro, le va atrás Ahí está Boranote, se quería meter y la sacaba Campañaro reclamaba en mano Salen Ubers La salida de Campañaro Le ganó el balón a Brochero Falta de Brochero y amarilla Tercera Centro de Jacob Viene para Juanchón Arriba primero Goñi Machisca la cancha Campañaro Ya viene la lepra Minuto 6, segundo tiempo Campañaro y el centro Lindo, se pasó Juanchón Licha que no, Velázquez que sí Pelota para Campañaro Intenta con Aguirre Lo esperó Vino para Brian Como con la mano la pone Pero está cerrando Rosso En 12 partidos como entrenador Perdió 6 Empató 6 Nunca le pudo ganar a la lepra Pancho Mirá, encaulado entre 4 Fanpiz Tiene que salir del ruido Se apoya en Campañaro Lindo centro de Campañaro Rivero Lateral para la lepra Viene para Lema La presión de Apablaza Campañaro Lo salieron a buscar Guarda la falta Campañaro Se mandó a la aventura Viene para Juanchón De primera para Reasco Mañana Perdón, el jueves 9 y media de la noche Con Gimnasio y Boca La pelota viene para Brochero Lo marca Campañaro Brochero Brochero Campañaro Viene hacia Boca Engancha Vuelve para Alex Vigo Independiente y la pelota Toca Vigo para Batallini Quiere pasar Batallini Marco Campañaro para cortar La tira con García Para Arimendi Espera López Pero taso pasadito Para Mainero Compañero Libre Castro Mainero Paguito Mainero Roba atento Newbury la salida Con Campañaro Ya lo vio Reasco Ya lo vio Reasco Alcanza a meterla Para Juanchón Juanchón Como vio el partido Todo el tiempo Con las manos En los bolsillos No es de dar Muchas indicaciones Newers Ha estado muy Muy disciplinado Muy generoso Este Campañaro Para Sordo Los dos puntas Ha renovado Les ha cambiado El oxígeno La primera Que toca Brochero Los salió Buscar Campañaro Se la pellizcó Campañaro Centro de Campañaro Viene para Pancho Esponda Campañaro Qué tranquilidad Tiene Nubes En esa posición La cambian Para que vaya Aguirre Sale de Argentina Se resintió Y pensando justamente En las vueltas Más prontas Ferreira Y como les decía Julián Fernández En principio Los que Podrían volver Antes Sarmiento Muy bien Va Aguirre Se perfila Se anima a Brian Intenta la personal Va Brian Le queda atrás A García Solo Campañaro Preparé la punta Corta Con lo justo Cardoso En anterior Se salva Gimnasia Es pelota Para Globo Vamos a elegir Al mediocampista Central Unanimidad Unanimidad Lo elegimos También a Juan Sebastián Continuamente Soria Observando Eso Coria La pelota Viene Para que la tenga Valoyes La pierde Por haber Roto el resultado Muy bien Hizo la simple Nacho Quien hizo el gol García Vamos a otra García Marco Con cariño Nacho Con cariño Igual lo de Como mínimo Es lo que dice El reglamento Pero a los 4.50 Te lo terminan La perdió Orellano Y se viene La respuesta Por parte De Campañaro Y Campañaro Va Pase profundo De Campañaro Quedó corto El lateral Que viene El hincha Y no termina Todavía El lanzamiento Frontal La sensación Que tengo Es la misma Que la de ustedes Como que esta historia Está concluida Pero Allí buscándolo Otra vez Campañaro Quiere escapar Campañaro Lo hace rebotar Dentro de poco Van a tener Reservar una platea Para Los bancos Te acordás Como iban en pandemia Que tenían Para buscar Espacio Claro Intenta salir La lepra Y se recibe En soledad Alexis Sabela Sabela que va El despliegue De Morgantini Pasó El 2 contra 1 Eso intentaba Sobre Campañaro Para comerle El de espalda Sordo Forza Hija de Zurda Julián Fernández Que va soltando Combinación Y Arcade Ferreasco Muy bien Lo llamamos Al hombre que matea Así lo dicen Las redes sociales De la lepra Descargó Muy bien Pasó Costa Se viene esta borda Pelota para Ayrton Costa Costa con el centro Llegaba por el García Sordo Y el centro Ramiro Y el envío Entraba Campañaro De cabeza Y afuera Lo tuvo Juega Van Fiel Romero Espera de Matías González Sigue el zurdo Matías Que entró bien Romero por afuera Marco Campañaro Saca de banda Para Van Fiel Esperando Marco Todos rezándole A San Marco Vino al centro Para Ruben No lo pudo agarrar Le quedó infantil Pequele Ahí estaba Sacando ese balón Campañaro Quedó muy alto Llegaba García La viene sacando Canales Después Aterrizaba Yanni La pelota Desde el perrito Barrio Que la perdió Con Julio Fernández Y arranca la contra La tiene Campañaro Y este Nico Castro Que la viene manejando Bien o mal Sino las que obvio El centro de Castro Pasó Queda bollando en el área Entraba Yanni Porque esa es la discusión Las amarillas que obvio No las que aplicó Las que aplicó Creo que no tienen discusión Todas estuvieron bien El tema Algunas que miró Para otro lado El centro que vino Yanni en offside Habrá salida Para San Lorenzo El cambio de frente De Benavides Para aquel sector Para Bustos La pelota es de Roa Allí está Andrés La pierde Andrés Muy bien Romero Muy bien Romero Arrasagándosela El jugador de Newell A Castro La perdió Roa Con Campañaro